El conductor fue obligado a ofrecer disculpas después de amenazar a una de las encargadas de la producción durante una transmisión en vivo. La emisión del jueves del programa de revista Ventaneando emitió una cápsula en la que tocaron el tema de cómo Luis Miguel encaró la muerte de Hugo López, amigo y mánager. Asimismo, Patti Chacoy comentó algunos detalles del funeral del argentino, cuando Vizgino expresó que no entendía por qué Luis Miguel había sufrido tanto si en la serie de ficción se mostraba una fuerte rivalidad. Entonces, sus compañeros señalaron que se refería a su representante Inma Luisito Rey, su padre. Vizogno corrigió su error y culpó a Ama, la directora de cámaras, a quien amenazó de cachatearla por incompetente. Luego del comentario, Patti Chacoy quedó indignada, se paró de su asiento y le exigió a Vizogno que se disculpara con alma. A la vez aseguró que no tolerará esa conducta en el programa aunque sea una broma. Ante esta reacción, Daniel Vizogno intentó minimizar su comportamiento al decir que Patti lo entendería tras una explicación, pero no se quedó tranquila con esa respuesta, por lo que la jefa de ventaneando se paró frente al conductor y le reiteró la instrucción. Finalmente, se disculpó con alma. Sigue leyendo, Ana Bárbara sorprende a usuarios con su mini cintura en traje de baño conductora tiene ataque de miedo en programa en vivo tras ruptura con novio. Janet García presume colorida tanga precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.